Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me compita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y el mío llenando el pasillo subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también toda la atmía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza estaba así y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía de destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química, también toda la tendría La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me bailo Bailando amor Bailando amor ¡Bailando amor! Bien tú, bails a la puerta Lontano dalla grande vela, c'è un piccolo uomo in una favela Ogni giorno si sveglia e si allena, con il pallone da mattina a sera Conte le strato e sbagliate possibili ma, purtroppo poche possibilità Si tiene stretto quel poco che ha, tra povertà e criminalità Come fortuna due piedi con cui, corre lontano dai figuri bursa Che non può commettere gli errori a lui, loro non hanno talento che a lui Sorrimenti anche se non ha molto, ogni giorno rivive il suo sogno Da parte a quel pallone sgonfio, chiude gli occhi e palleggia col mondo Sognando di scendere in campo, mentre il giudere caccio lo guarda dall'alto Tira da scatto, pensando alla curva, segnale sotto e mutando Ronaldo Ripeta a se stesso che ce la farà, dalle favela sta la serie A Sarà l'orgoglio di mamma e papà, un nuovo italo al Maracanà Questa sera, stasera, c'è il Dio al Maracanà Da qua fuori, da qua fuori, sento i cori, c'è la 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 Un sospiro un sospiro, gli occhi chiusi sono già là Tra i tamburi, i colori della città Già da qua lo aspettavo, tu lo aspettavi, è il mondiale dei mondiali A parte Ibra no manca nessuno Solo i numeri uno Allí ingresos ya pedo le file Ateciamento tutt'altro con stile Competitivi fino alla fine Tecnica e stile Che bomba i mondiali in Brasile Milano così No se avista mai Per le strade nessun via vai Chiedi perché ma dai no lo sai Tutto il paese stasera è su Sky Leggi i nomi sopra gli strincioni